Aquí presentamos los 5 mejores taburetes para niños. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. UBI 10122 Klein King Paso Taburete. En un post sumamente útil y también conveniente para los jóvenes que se inician de forma autónoma en el fregadero, el inodoro o simplemente en buscarse en el espejo. Es un diseño colocado para ser contemporáneo, portátil y económico. Sobresale ya que se puede utilizar a partir de los 3 años. Número 4. Babibhorn Taburete para niños. Para el baño o la cocina es una excelente alternativa que puedes brindarle a tu pequeña dama en su etapa de crecimiento. Lleva protección con antideslizante. Como garantía, se ha fabricado con plástico inmune sin BPA. Es realmente fácil de ordenar ya que solo necesitarás limpiar paños húmedos para preservar su higiene. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Cusful Taburetes en dos etapas para niños antideslizante. Los más pequeños pueden darle un doble uso banco o escalera. Te encantará ya que es práctico y sencillo de usar, por lo que sin duda harás una inversión destacada. Su base y superficie tienen una goma para evitar caídas y adicionalmente sus sugerencias son redondeadas para asegurar que no haya amenaza. Número 2. Vieco, Taburete para niños. Es recomendado por sus compradores porque es garantía de asistencia y también de resistencia. Su hijo podrá utilizar el lavabo o el inodoro sin ayuda, ya que contará con un apoyo seguro. Está hecho de plástico de alta calidad. El punto más efectivo es que sus amplias acciones ciertamente no permitirán que el niño tropiece. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Roto Babi de Sintop Taburete para niños. Esta marca presenta un diseño temporal de taburete infantil con el que tu hijo puede subirse al inodoro sin ayuda, a modo de ejemplo, para acomodarse. Es seguro, antideslizante y también ha sido construido de plástico resistente para garantizar dureza en el tiempo. Su tonalidad la convierte en una prenda Unix-Ex. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.